Sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Barack Obama no cree en los principios en que fue fundado los Estados Unidos, no cree que todos son creados iguales y por lo tanto rechaza el derecho a la vida. En el Saddleback Forum en California le preguntaron a Obama. Claro, si un bebé lo considera un castigo, este no tiene ningún derecho. En declaraciones a Fox News, Obama señaló que está de acuerdo con que se restrinjan los abortos tardíos. En un tema como la aborción parcial, creo que el Estado puede restringir las aborciones de aborción a la tarde. Lo he dicho repetidamente. Pero abogó por una cláusula que permita el aborto por nacimiento parcial en caso de riesgo de muerte de la madre. La Asociación de Médicos y Cirujanos de Estados Unidos reconoció en el año 2003 que No existe circunstancia alguna en la cual el aborto por nacimiento parcial sea necesario para salvar la vida o preservar la salud de una madre. La asociación incluso advirtió que el procedimiento es más riesgoso que una cesárea. El aborto por nacimiento parcial consiste en la criminal práctica de destazarlo antes de que termine de nacer, antes de que termine de salir el cuerpo, se le agarra con unas pinzas los pies del bebé, se extrae del canal genital el cuerpo del bebé, excepto la cabeza. Le clavan unas tijeras en la región occipital, le introducen un catéter en el agujero a través del cual vacía el cerebro por succión. Finalmente extraen la cabeza de Lutero. Obama en la legislatura de Illinois, se opuso a la legislación que abolía el aborto por nacimiento parcial. El juez federal de Manhattan a pesar de dictaminar a favor del aborto por nacimiento parcial admitió que El aborto por parto parcial es horrendo, barbárico y no civilizado, las supuestas ventajas que los abortistas ofrecen para justificar el aborto no se elevan del campo de lo hipotético y sus justificaciones para el procedimiento fueron incoherentes, falsas y meramente teoréticas. Obama en la legislatura de Illinois votó en contra de la ley de protección para el bebé que nace vivo, una ley que aseguraba la atención médica a los niños prematuros y a aquellos que nacen vivos cuando se intenta abortarlos, esto convierte a Obama en promotor del infanticidio. El registro oficial muestra que antes de que emitiera su voto, ya la cláusula de neutralidad había sido incorporada al proyecto de ley, a su propia insistencia. Y a pesar de eso, votó en contra. Obama se excusó, argumentó que la única razón por la que votó en contra de la versión inicial del proyecto de ley de protección para el bebé que nace vivo fue que el proyecto carecía de la mencionada cláusula de neutralidad frente al aborto, acusó al Comité Nacional del Derecho a la Vida de no decir la verdad. La enfermera Gil Stanek descubrió que los bebés que nacían vivos, literalmente, eran echados a la basura para morir. Ella trabajó muy duro para que el proyecto de ley de protección a sobrevivientes del aborto se aprobara en Illinois, pero se enfrentó a la oposición tenaz de un legislador estatal de nombre Barack Obama. Este votó en contra de la aprobación de la ley y el proyecto fue eficazmente eliminado. Todas las demócratas en el Senado de los Estados Unidos apoyó esto, desde Clinton, a Kerry, a Kennedy, a Boxer, y incluso la pro-abortion grupo NARAL fue neutral. Es hora de hacer una actitud diferente en la Hora de la Hora de la Hora. Es hora de hacer una actitud diferente en la Suprema de la República. Es hora de hacer la página y escribir un nuevo capítulo en la historia de la historia de la América. ¡Gracias! Para garantizar estos derechos se instituyan entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, en Estados Unidos de 1973 a 2003 habían muerto por aborto la población equivalente a 17 estados, el pueblo tiene el derecho a reformar o abolir e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un espotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. El líder estadounidense era recibido por varios centenares de jóvenes que portaban carteles pro vida, después de ser investido doctora en la discausa pronunciaba un discurso, en el que mostraba su posición a favor del derecho al aborto, lo que ocasionaba duras protestas entre varios de los asistentes, en total fueron 22 las personas detenidas durante las manifestaciones contra las palabras del presidente norteamericano. Gracias por ver el video.